Música Bienvenidos a todos, soy ZenPokeFan Y hoy estamos en un nuevo video informativo Pero en esta ocasión vamos a hablar Sobre el canal, y es que como ya sabéis Ayer acabamos pues El extreme, vale, que era el nudo que teníamos Bueno, la guía que teníamos abierta Y con ello finalizan Más o menos los dos videos diarios, vale Ya que probablemente este sea Un caso especial en el que vaya a subir Dos videos hoy, pero Quería hablar un poco de como va a funcionar El canal en estas, bueno, en estas futuras Semanas, vale, lo primero de todo Decir que las guías no se han Acabado, porque ya os digo que tengo En mente una nueva guía que bueno Puedo spoilear aquí en medio, la verdad, y es que voy a hacer Pokémon Sage, de hecho ya tengo El layout incluso, porque como veis Lo tengo ya preparadísimo Para empezarlo, porque además lo vamos a hacer En directo, vale, que eso creo que es algo que le va A dar mucho juego, y creo que para muchos Que no conozcáis este juego, porque yo no lo he Jugado, vale, o sea, ya os digo que es un juego totalmente Nuevo, y tengo muchísimas ganas de probarlo Pues creo que os va a molar bastante Además, el feedback que vamos a tener en directo va a ser Espectacular, eso espero, y creo que os va a molar Muchísimo, otra cosa que os quería comentar Es que volverán solo a un video Diario, vale, como hasta ahora Eh, serán a las ocho y media Pues como lo habíamos hecho hasta Ahora, lo único que el video de la guía Pues va a quedar fuera, va a quedar Fuera, y solo vamos a tener un video que será a las ocho y media ¿De qué puede ser este video? Ahora mismo puede ser de todo, puede ser una teoría Puede ser un combate, puede ser un top 5 Puede ser un... cualquier cosa, un directo Cualquier cosa puede veniros a las ocho y media Así que obviamente yo no tengo un horario en el canal Porque creo que sería obligarme a hacer algo ¿Sabéis? Y creo que lo mejor es Hacer pues lo que a mí me venga de gusto Cuando a mí me venga de gusto, ¿no? Ya sabéis que, eh... Pokémon Sage sería la guía antes de llegar A Pokémon Sol y Luna, porque creo que El juego es bastante largo y me va a ocupar bastante Y otra cosa sería pues acabar Pokémon Sage En algo, en... yo qué sé En 10, 15 directos Bueno, no sé, la verdad No sé cómo funcionaría, pero algo así Y luego, pues empezar a jugar Pokémon Sol y Luna Que sería lo mejor Los videos de información de Pokémon Sol y Luna No los subiría, a las ocho y media Los subiría en cuanto sepa la noticia ¿Sabéis? Que soy rapidísimo en eso Así que, en cuanto sepa la noticia Vais a tener el video publicado Y la verdad es que creo que no tengo nada más que decir La verdad es que tengo que agradeceros a todos Los que... los que seguís apoyando el canal día a día Porque cada día somos más Cada día veo que os interesan más los videos que hago Y creo que eso también lo estoy intentando recompensar Con los últimos videos Os encantó el video del trailer de la liga Os encantó el árbol de la vida La última teoría Y muchos de los últimos videos que estoy subiendo Pues os están gustando muchísimo Así que, desde aquí agradeceros muchísimo Todo este apoyo que me dais Y he explicado todo esto De cómo va a funcionar Creo que... bueno, creo que... Que no tengo nada más que decir La verdad que muchísimas gracias A todos los que apoyasteis la guía De verdad, siento que acabar así Pero bueno, la verdad es que la gracia de la guía También está en... en eso En jugártela demasiado ¿Vale? Y que te pueda salir mal Porque si al final siempre acabo ganando todo Pues como que... bastante aburrido, ¿no? En fin Todo dicho queda Espero que este video os haya servido Para enteraros un poco mejor De cómo funciona este canal Y nada, nos vemos en el video de hoy A las ocho y media Horario habitual Y nada, yo me despido aquí Así que, un saludo, Pokéfans ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!